...2017. Una gala que pone broche final a una semana repleta de eventos conmemorativos con los que el ayuntamiento de esta ciudad pone de manifiesto el valor de la mujer en la sociedad. Y es que, paso a paso, a baja o alta velocidad, pero con fuerza y constancia, desde tiempos inmemoriales, la mujer ha dado y da sentido a la vida. Ha inspirado e inspira la letra de infinidad de poemas, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones del arte, a la par de encontrar su espacio y sus derechos a lo largo de la historia. Por eso, hoy nos reunimos aquí, en Caravaca, un municipio que destaca por la gran labor de la mujer empresaria y trabajadora. Y no es para menos, porque el rol de la mujer en la sociedad ofrece un abanico muy amplio, como es compañera, madre, amiga, profesional, educadora, ama de casa y hoy, más que nunca, protagonista de este día. Precisamente hoy, son dos las mujeres calardonadas en este acto. Dos calabaqueñas con una larga trayectoria profesional y muy conocidas en nuestro pueblo. Y es que, ¿quién no ha probado alguna vez la empanada del horno de la Josepita? ¿Y quién no ha pasado por las manos y los sabios consejos de belleza de Antonita? Pues sí, ellas son dos grandes mujeres que hoy reciben el reconocimiento de su pueblo y de su gente. Antes de continuar, quiero agradecer a todos ustedes su presencia y hacer una mención especial a aquellas personas que han hecho posible que nos encontremos aquí compartiendo este momento. A nuestro alcalde, don José Moreno Medina, a la concejal de Sanidad, Servicios Sociales y Mujer, doña María José Soria Martínez. Y, por supuesto, a las mujeres del Centro Municipal de Empleo, Formación e Igualdad, Bisi, Toñi y Noa. Y también muchos de ustedes pensarán en quién soy yo, que creo que nunca me habéis visto en ningún acto. Pues miren, mi nombre es Leticia Rabadán, soy vecina de Caravaca y creo que lo que mejor me puede definir esta noche es que soy una chica que aspira a convertirse en, no sé, trabajadora, empresaria. Pues sí, me encantaría, pero miren ustedes, yo me conformo con ser una mujer respetada. Para exportar esta gala dejamos con un vídeo sobre el servicio de la mujer. Una sincera felicitación a todas las mujeres caravaqueñas por vuestro esfuerzo y vuestra labor continua por conseguir una sociedad más justa. Y esta felicitación la quiero hacer llegar de manera especial a las galardonadas esta noche. A Antonia Sánchez Sandoval, que lleva 52 años al frente de Perfumería Antoñita, primero con sus padres y hermanas y después como gerente de la misma hasta el año de su jubilación, e Isabel Ajozea Brocar, que junto a su familia regenta desde hace 45 años, el horno y la panadería de la Josequita. Ambas encarnáis a la perfección el prototipo de mujeres trabajadoras, valientes y comprometidas con vuestra ciudad. Un besazo enorme para vosotras y enhorabuena a vuestras familias. No queda mucho por recorrer y lo conseguido no se puede perder. No podemos retroceder, hay que seguir adelante. Es lo que le debemos a millones de mujeres que luchan por sus derechos en todo el mundo. Decía Clara Campoamor, una de las tres primeras diputadas que España tuvo cuando pedía el voto femenino, La República no puede defraudar a las mujeres. Pues bien, ahora nosotros tampoco. Queremos una sociedad igualitaria, en donde las mujeres viváis libres de violencia. Una sociedad en la que nadie se quede atrás. Y para acabar, os pido que me permitáis felicitar a las concejalas del equipo de gobierno del ayuntamiento, con las que tengo la inmensa suerte de trabajar. Son mujeres luchadoras, preparadas y capaces, solidarias y amantes de su pueblo. Enhorabuena, compañeras. Y un gran abrazo para todas las mujeres carabaqueñas y del mundo. Gracias a todos y todas por estar presentes en esta gala, por que nos acompañéis a entregar este premio a la mujer trabajadora y mujer empresaria. Gracias Isabel, gracias Antonia, a vosotras, dos mujeres, vamos, un ejemplo a seguir. Isabel, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Cuántas horas, cuántos días he estado en tu horno? Frente a frente, todos juntos, en esa calle Martín Muñoz, de la que tantos recuerdos tengo. Y nada que decirte, siempre trabajando, siempre con tu hijo, siempre todos juntos. Aquella casa era una familia, una pequeña gran familia, que por desgracia se fue yendo la gente, pero todavía quedan los lazos. Antonia, también, muy cerca de la calle Martín Muñoz, donde estaba la única droguería donde bajábamos a comprar con mi madre. Ha sido un recuerdo y una gran mujer en la calle Mayor, lo que ha costado todo el tiempo que ha costado para estar en la calle Mayor, seguir abierta día tras día, año tras año. Enhorabuena a las dos, porque sois unas mujeres valientes, excepcionales y lo merecéis. Muchas mujeres podrían ser mujeres trabajadoras y empresarias, es verdad, pero yo creo que hoy, todos los que estamos aquí estamos contentos porque seáis vosotras. Enhorabuena a las dos. De que iba a pasar esto y que han guardado ese secreto, que estaban contentísimos y han tenido que aguantar hasta el 8 de marzo, pero finalmente llegó el día, con la llamada, que ya vamos, que no vamos. Pues nada, muchas gracias a vosotros también, porque había hecho que todos los familiares y amigos estén ahí que hoy presentes para que puedan ver este premio tan maravilloso que van a recibir las dos. Y por supuesto, gracias a mi equipo, Bici, Noa, Toñi, muchas gracias por todos estos proyectos que nos van saliendo, que estamos trabajando para visibilizar a la mujer, por todos los proyectos que hoy están aquí y mañana ya tenemos en la mente para que sigáis y continúen trabajando. Muchas gracias. Y por supuesto, Leticia, por contar contigo y no tener nada de decir, Leticia, que ella dijo, sí, aquí estoy. Pues nada, hace un año y medio estoy al frente de la Concejalía de la Mujer y me siento comprometida con este área. Debo destacar el interés particular que me genera el encorredamiento de las mujeres. Tengo la convicción que a nivel regional, nacional e internacional, este ámbito en el que las mujeres, lamentablemente, no estamos avanzando en lo que deberíamos y quisiéramos. De la sólida evidencia que existe para influenciar decisiones públicas que cambian esta realidad. Sabemos a ciencia cierta que los países y las empresas que promueven la igualdad y el interés de género avanzan más rápido y más lejos. Una mayor igualdad de género es positiva. La participación de las mujeres es la fuerza del trabajo. Los ingresos generan mayor crecimiento económico y tienen efecto multiplicador en la sociedad como un todo. La igualdad de acceso de las mujeres en el ámbito rural. Aumenta la productividad agrícola. Reduce el número de personas con hambre. Las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas o en la alta dirección superan con rendimiento en comparación con aquellas en las que no hay ninguna mujer. Pero a pesar de la evidencia, las mujeres seguimos quedando atrás. Y esto impacta no solamente en el crecimiento económico, sino en los avances de los derechos de las mujeres y, por tanto, en los países desarrollados. Miles de millones no son capaces de alcanzar tanto todo su potencial económico debido a las barreras tales como la desigualdad de oportunidades, la falta de educación, la formación, la falta de apoyo para poder entrar en el mercado laboral y en la economía. Por todo esto es necesario que vayamos cambiando y por eso seguir trabajando para que finalmente podamos conseguir, como se leía en este manifiesto el 8 de marzo, un 50-50. Ni más ni menos, igual. Ahora voy a leer un trozo de un poema de Giconda Belli, que es una poeta nicaragüense, y solamente una parte que nos ha gustado muchísimo. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles, e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando los clavos de los mundos. Él os ha sido mortal de los náufragos. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, construyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Muchas gracias. ...sobre el escenario a las calardonadas de 2017, doña Antonia Sánchez Sandoval y doña Isabel Alfosea Brocal. ...trabajadora del año 2017, Isabel Alfosea Brocal. Bueno, nuestro alcalde, Pepe Moreno, ya nos ha adelantado. Como tantas mujeres, tuvo que compaginar su vida laboral con el embarazo, la maternidad de sus cuatro hijos. Hoy en día también tenemos este problema, y las mujeres deben delegar para poder conciliar con su vida familiar y laboral, y recurrir a familiares, ¿no? Que normalmente también mujeres, casi siempre son sus propias de productos, recetas, y la gracia para estar detrás de un mostrador. Lo dejó muy pronto, y hoy estaría muy orgullosa. Bueno, tu padre Isidoro también estaría contento, lo que pasa que él, esto de un premio al trabajo, pues es como cosa muy normal, cosa de cada día, ¿no? Como si te dieran un premio cada día por trabajar. Era muy exigente para los asuntos de la faena. Hija de Isidoro y de Carmen. Ella era la trajera de cuatro hermanos. De cuatro hermanos sería Paco, Pedro, ella y Jesús. Salvador, ¿quiere subir también a decir o a hacer algo? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Porque, claro, esto lo hemos criado en la calle Martín Muñoz. Tienes que pensar que la calle Martín Muñoz es algo más que una calle. Era un patio de familia. Y tenés que en cuenta que la calle Martín Muñoz, junto con todo el casco antiguo, representa la esencia más importante de Caramaca, donde nacieron los caballos del vino. Calle Martín Muñoz, calle Conde, calle La Cruz, calle Los Cibuelos. Y bueno, estamos orgullosos de haber estado ahí, nos hemos criado ahí. Y bueno, como decía mi sobrino, ya que están aquí las autoridades, hay que intentar que el barrio no desaparezca, porque merece la pena. Muchas gracias y adelante. Me voy a parar un momento por si alguien más... ¿Alguien más? La verdad es que... Isabel, estás emocionada. La tienda nacería con el nombre de Perfumería Glory, llamada así por mi tía Loria. Ya en 1969, mi madre, el mismo año que es nombrada Reina Mora, tratar de un disgusto a su padre por no estudiar magisterio, decide empezar a trabajar con su hermana en la perfumería, una decisión que le llevaría hasta el día de hoy, casi 50 años al frente del negocio. Ese mismo año, que tengo cada vez más claro que su futuro iba a estar relacionado con el mundo de la imagen, se forma en Murcia con cursos de estetición y maquillaje. Ahí empezaría su gran pasión. Para 1973, entraría a trabajar como emperada fina, su compañera de trabajo y piezas fundamentales en la vida de mi madre. Para el año 1983, ya al frente de negocios, decide cambiarle el nombre a la tienda llamándole Perfumería Antonita, y así hasta el día de hoy. Ahora, después de hacer un pequeño resumen de la historia de la tienda de trayectoria de mi madre, me gustaría centrarme en su labor como trabajadora y empresaria, que para eso hoy es la protagonista. En el momento que vi si se conoce en contacto conmigo, tenía claro que iba a ser una de las mayores alegrías que le podían dar, un reconocimiento a su trayectoria y dedicación por su negocio por la calle Mayor. Desde que tengo usted razón, todos mis recuerdos han estado relacionados con la tienda. Recuerdos en los que te veía cómo vendías perfumes o barras de labio y maquillabas a todas las moras y cristianas que iban a desfilar a las fiestas de mayo. Han mantenido en pie un comercio pequeño y familiar durante muchísimos años, a base de sacrificios y tesoros. Tu trato con los clientes y tus buenas formas. Para ti nunca ha existido un no como respuesta. Daba igual el día o la hora que fuera para maquillar a una novia que se casaba, una madre que surja hacia la comunión, una reina o una mazona. Toda tu vida has vivido por y para tu negocio, así que no sabes lo orgulloso que me siento de que haya sido reconocida por tu dedicación y esfuerzo. Para mí ya tenía el premio a la mejor madre del mundo. Enhorabuena, mamá. Trabajadora 2017, don José Moreno Medina, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Carabata de la República. Agradeceros a todos por estar aquí y a todos los que han pensado en que yo merecía este reconocimiento. Nunca pensé, cuando mi padre montó la perfumería, que sus hijas iban a dar, a estar toda una vida liadas a ellas. Tengo que decir que todo lo que tengo es gracias a él y al que me inculcó, que todo se mantenía con trabajo y esfuerzo. Como no deciros que si estoy aquí es gracias a mi clientela más fiel a vosotros y que gracias a vuestro apoyo, el pequeño comercio y la calle mayor hemos estado siempre vivos. Fina, este reconocimiento no es solo mío, es gran parte... Uy, ya me he puesto tonta. A ti, amigas, compañeras y hermanas. Por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las malas. También a mi familia, en especial a mi hermana, que me abrió el camino, así como a los amigos que están por ahí. Por último, no quiero ser magnesia con la calle mayor, pero que nadie se olvide de las posibilidades que tiene, que son muchas. No quiero alargarme más, solo os puedo decir que gracias, gracias y gracias por este reconocimiento. Uno de los objetivos de mi vida es ser una mujer respetada, al igual que trabajadoras como ellas y son el mayor ejemplo. Enhorabuena. ¡Gracias!